Es 31%, Carlos Mesa 34%, no sabe, no responde 24%, Samuel Doria Medina 8%, otros 3%. Intención de voto, La Paz, Evo Morales 38%, Carlos Mesa 38%, no sabe, no responde 7%, Samuel Doria Medina 14%, otros 3%. Fuente tal cual. Vamos a otro departamento, intención de voto en Cochabamba, Evo Morales 41%, Carlos Mesa 34%, no sabe, no responde 11%, Samuel Doria Medina 11%, otros 3%. Nos vamos hacia el departamento de Oruro, intención de voto, Evo Morales 47%, Carlos Mesa 29%, no sabe, no responde 11%, Samuel Doria Medina 10%, otros 3%, Fuente tal cual. Seguimos revisando más datos, intención de voto en el departamento de Potosí, Evo Morales tiene un 26%, Carlos Mesa tiene un 36%, no sabe, no responde 24%, Samuel Doria Medina tiene un 9%, otros 5%. Y nos vamos hacia el departamento de Tarijas del sur del país, la intención de voto, Evo Morales 23%, Carlos Mesa 29%, no sabe, no responde 27%, Samuel Doria Medina 14%, otros 7%, Fuente tal cual. Intención de voto en loslassen, no Wolfgang Doria 30%, no voto en los próximos días, know, no responde. La intención de voto en el departamento de Santa Cruz, Evo Morales 34%, Carlos Mesa 21%, no sabe, no responde 17%, Samuel Doria Medina tiene un 9%, otros 19%. La intención de voto en el departamento del Beni, Evo Morales, 32%, Carlos Mesa, 28%, No sabe, no responde, 27%, Samuel Doria Medina, 9%, otros 4%. Tenemos más datos, intención de voto en el departamento de Pando. Evo Morales, 37%, Carlos Mesa, 29%, No sabe, no responde, 16%, Samuel Doria Medina, 12%, otros 6%. Y revisamos la encuesta de intención de voto en Bolivia. Evo Morales, 35%, Carlos Mesa, 31%, No sabe, no responde, 16%, Samuel Doria Medina, 11%, otros 7%, Fuente, Talcual. Le recordamos que estos son los resultados de intención de voto de las encuestas realizadas por la empresa Talcual Comunicación Estratégica. Entre el 12 al 19 de octubre, en nueve capitales del departamento, 18 ciudades intermedias, 30 localidades pequeñas. El margen de error es del más menos 2,8%. Nos damos a una pausa, enseguida retornamos con más.